El día de hoy les vamos a mostrar 4 choques de uno de los trenes más famosos del canal Rushing Line Bueno, creo que ya comenzaremos por el choque número 1 Creo que es mejor que avance ahora ¡Ay! ¡Esta colina es muy alta! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Hay un tren igual a mí abajo! ¡Hola igual a mí! ¡Hola! ¡La, la, 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 la! ¡Uuuh! ¡Yuuh! ¡Qué divertido! ¡Pero, pero, pero! ¡Aaah! 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 ¡No, no sé qué es esto! ¿Ya dónde salió este tren? ¿Pero qué ocurrió acá abajo? ¡Voy a revisar con mi licencia al centro! ¡Voy a revisar con mi licencia al centro! ¡Voy a revisar con mi licencia al centro! Creo que me guste mucho Ah, perfecto ahora que ocurrió Oh, esto está perfecto Ay, rayo, hizo un gran desastre Muy bien, ahora van a comer Rayo, esto no avanza esta porquería Muy bien, así, listo Ahora van a comer Wow, ahí está, una ukulina muy baja Oh, oh, ay Ay, tan, 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 tan Ay, eso me dolió Ahora pasamos al choque número dos Oye, yo quiero conducir esto Oye, no, yo los quiero conducir estos vagones No, yo, ay Ay, lo estoy haciendo Se estoy ganando No, yo voy a conducir esto No, yo, no, yo, no, yo, no, yo Yo, no, yo lo hago Basta, yo no vamos a decomporir ¡Ja! Ay, ¿qué fue eso? Ay, no lo sé, pero lo descomponiste, cabeza hueca No, vos lo descomponiste Muy bien, ahora choque número 3 Es hora de listo mañana para andar en 3 Mejor que avance No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso en verdad me dolió Bueno amigos, no sé si hay un choque número 4 Vamos a investigar No, no hay choque número 4 Acá no, acá no Tampoco aquí, no, 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 no No, no hay ningún choque Acá sí hay un choque ¿Cómo lo pude olvidar? Bien, ahora comenzar Dan, 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 dan. ¡Ay, espérame un momento! Casi le olvido que hay un tren de vapor detrás de mí. ¡Ay, tendré que avanzar para adelante! ¡No! ¡Dan! ¡Maya, voy muy leto! ¡No es una canzuga! ¡Qué marco la combustible! ¡Ay! ¡Está muy bajo! ¡No tengo que ir a la luz! ¡Yo puedo! ¡Me lo hago! ¡Yo puedo ir! ¡No! ¡Dan, dan, 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 dan! ¡Dan, dan, dan, dan! ¡Oy, creo que es que voy a poner combustible! ¡Waah! ¡Aaah! ¡Ay, qué rápido voy! ¡Dan, dan, dan! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!